Ellas y ellos son los responsables de traer a los chilenos al mundo. Las matronas, que cada 31 de agosto celebran su día en el Sistema de Atención Primaria de Salud de Calama. Pero su trabajo va más allá, con tareas que les han puesto en la primera línea de la atención de personas. El día 31 de agosto es el día de las matronas de atención primaria. Por lo tanto, tenemos una serie de actividades donde cada matrona en diferentes establecimientos realiza una serie de actividades. Hoy día estamos precisamente lanzando esta semana, donde las matronas van a otorgar una serie de exámenes, como el examen del VIH, el PAP, la sífilis, para que la población participe en estos exámenes. Una semana para celebrar y trabajar, donde también aprovecharán de reconocer a estas profesionales que cumplen años de servicio en favor de la comunidad. Sí, estamos reconociendo a los matrones o matronas más antiguos, con más experiencia. Por lo tanto, creo que es una iniciativa para premiar su labor, que muchas veces queda de lado, pero es importante hoy día resaltar la actividad que ellos tienen. Una semana especial, con mezcla de trabajos, celebraciones y reconocimientos para estos y estas profesionales que cada día se encargan de atender a las calameños, con la calidad y entrega que merecen. Tanto el Departamento de Salud como de la Corporación, un saludo hermoso, agradezco a ustedes.